Vamos a hablar de las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona después de este impacto. Diego está entero, Diego está con ganas de rehabilitarse por otros problemas personales que se tiene. La realidad es que en el contexto del posoperatorio de Diego aparecieron estos síntomas que mencionó el doctor Luque de abstinencia. Hasta ahora la recuperación es algo asombroso, como nos tiene acostumbrados Diego. Diego odiaba a los médicos, odiaba a los supuestos, odiaba a todos los médicos en cuanto a la salud. Conmigo era diferente, porque yo era genuino, yo no buscaba nada en él, ni siquiera una foto buscaba. O sea, nosotros creemos que Diego no se murió por una cuestión clínica, sino que se murió de muerte natural por el abandono de personas mínimas. Bueno, hay muchas imágenes de Maradona. Las últimas son las que nosotros no hubiésemos querido ver, pero que él también se encargaba de mostrar. Yo pienso, antes de darle paso a Rolando para comenzar a desandar esta investigación, yo pienso que Maradona toda su vida fue usado, toda su vida fue usado por diferentes intereses, lamentablemente. Pero bueno, yo me quiero quedar con el Maradona jugador. De eso voy a hablar después. Rolo, de golpe y porrazo aparece en la tele, murió Maradona. ¿Cómo murió Maradona? Sabíamos que estaba... Claro, que había sido enterrado. Hay que detenerse, mirá, hay una imagen que mostrábamos recién en este impacto que marca los últimos días de Maradona. No lo sabíamos que estábamos viendo el comienzo del fin de Diego, pero ese comienzo del fin se da cuando lo sacan de la clínica Olivos. Él había llegado primero a una clínica de La Plata, luego a la clínica de Olivos. Lo llevan, ¿por qué? Porque Diego primero se sentía mal, estaba mareado, se lo vio muy mal en la cancha de gimnasia, en el festejo de sus 60 años, lo terminan internando y deciden operarlo porque tenía un hematoma subdural, un hematoma en la cabeza. Lo operan y lo que veíamos en el impacto era el momento en el cual Leopoldo Luque, el médico, Leopoldo Luciano Luque, y una psiquiatra que en ese momento no era muy conocida por nosotros, pero que hoy está en el centro de toda esta causa judicial, Agustina Cosachov, dicen, bueno, lo vamos a sacar a Diego. Luque decía, tuvo una recuperación asombrosa, porque Diego es un hombre extraordinario, también en su salud, así que está en perfectas condiciones. Le habían hecho una intervención quirúrgica delicada en el cerebro. Claro, en la clínica Olivos. En la clínica Olivos. Le hacen esta intervención, Richard, y lo sacan en tiempo récord. La verdad que todo el tema de la intervención de Diego dura menos de 8 días. Lo terminan externando el 11 de noviembre y ahí aparece el primer signo de alarma que no conocíamos en ese momento. Y es el siguiente, en la clínica dicen, tiene que seguir internado, si no acá, en otra clínica, para tratar sus adicciones. ¿De qué estamos hablando? Diego era alcohólico en sus últimos días, en sus últimas semanas, te diría, en sus últimos meses, padecía de alcoholismo. ¿Por qué? Porque se lo facilitaba el entorno. Esto que vos decías, lo usaban. Bueno, su secretario personal, cuando él vivía cerca de La Plata, en la zona de Bransen, era un hombre que se llama Carlos Ibáñez, Charlie Ibáñez, ¿sabes dónde está Charlie Ibáñez ahora? No tengo nada más. Está prófugo de la justicia. Charlie Ibáñez, según sus amigos, un amigo de Maradona, el feo, por ejemplo, uno de los mejores amigos, dijo, cuando las hijas querían ir a verlo, y yo lo iba a ver también, Charlie aparecía y le traía una cerveza a Maradona. Después le traía otra cerveza. ¿Es pelotudo o se hace? Bueno. O se hacía. O se hacía, o qué buscaba. ¿O qué buscaba? De el entorno. Sí, yo no me quiero esplayar sobre ese punto en concreto, pero lo voy a tomar para después hacer un comentario al respecto sobre por qué dije que a él lo usaban. Pero bueno, este hombre salió sin el alta. Salió sin el alta. ¿Tenía este entorno, Richard? Sí. Donde un tipo le ponía cerveza cada vez que alguien lo iba a ir a ver. Sí. Lo ayudaba a emborracharse a Diego. Este Charlie Ibáñez hoy está prófugo por entregar un robo en ese country. Estarista acusado de entregar un robo y de robarle a Diego. Ese era el entorno. Sí. Cuando se aleja viene otro entorno, que es el que lo acompaña en esta operación. Sí. Y es el que decide sacarlo de la clínica, pese a que de la clínica decían, no está en condiciones de irse a la casa. No, obviamente que no. Y no solamente por la cuestión de la intervención quirúrgica. No solamente por eso. Vamos a... Me parece que es necesario retroceder en el tiempo y llegar al año 2000 y decir que Maradona no se murió en el 2000 de casualidad y porque tenía un médico que se acababa de recibir, que lo consiguieron de apuro, pero lo consiguieron, que lo salvó. Maradona tenía el corazón agrandado. Una persona tiene que estar todo el tiempo controlada cuando tiene, por las razones que fuesen, no vamos a entrar en esa, el corazón agrandado. Era grande a tal punto que hasta iba perdiendo su forma de corazón. Claro. ¿Tiene una forma de corazón? Estaba deformado. Estaba deformado, pero porque estaba dilatado. De tal manera, eso es una cardiopatía. No soy médico y nada por el estilo, pero le voy a decir una cosa. ¿Me permite irse? Por supuesto. Les voy a decir una cosa. Por cuestiones que tienen que ver con una razón genética, yo tengo la aurícula agrandada. Cuando tengo que hacer una intervención o tengo que estar internado, cosas por el estilo, siempre, las veces que estuve internado, por ese agrandamiento de la aurícula, siempre tuve control cardiológico. Durante la internación y el alta estaba dada, no solo por quien tenía que intervenir o llevaba el caso, sino también por el cardiólogo. No es joda, viejo, no es joda. Maradona ganó 20 años de vida. ¿Cómo las usó o cómo no las usó? Es otra cosa. Pero desde el año 2000 tenía esa cardiopatía. Le hacen... Bueno, esto es la última imagen. Este es el día de los 60 años en la cancha de gimnasia, previo a su internación. Ahí es donde se lo ve muy mal. Yo te digo una cosa. O sea, un tipo que es intervenido del cerebro, por la razón que fuese, y tiene esa cardiopatía, él, mirá, me van a decir, vos no sos médico, callate la boca, en la causa no pidió un informe, bueno, no me interesa nada. Lo único que me interesa es decirle lo siguiente. Y esto es pura experiencia propia y además de haberlo vivido con otros. Si vos tenés una cardiopatía, la última palabra la da el cardiólogo. Siempre. Y si vos no tenés cardiólogo, el que te llevó ahí está loco. Tal cual, Richard. Vos fíjate, cuando le dan el alta, la clínica Olivos dice, tiene que ir a otra clínica, tiene que estar monitoreado, tiene que tener un médico clínico. Monitoreado, a eso me refiero. Y pone, pero bueno, está externado, pero no dado de alta. El equipo médico tratante, pone en el documento, Leopoldo Luque y Agustina Kosachoff, se hacen cargo de lo que siga. Y esa acta la firman Janina Maradona, Jana Maradona, dos de las hijas, y el médico Luque. 15 días después de este episodio, de salir de la clínica Olivos, Diego muere. El miércoles 25 de noviembre. Pasan 14 días, 15 días, si uno cuenta desde el comienzo del día hasta el fin del día. Pero la cuestión, Richard, es que 15 días después de que le dijeran en la clínica, mire, se le tiene que ir en internación domiciliaria, Diego termina muriendo en una casa. Una casa nueva, una casa alquilada en el barrio San Andrés, en la zona de Tigre, que había sido alquilada, el alquiler pagado por Matías Morla, por su abogado, y el alquiler contratado, firmado. Esto no lo puede hacer, perdón. No, por Jana Maradona. Estaba saltando recién. No lo puede hacer. No, por supuesto que no, Richard. ¿Qué empieza a discutirse entonces a partir de que Diego empieza muerto? ¿Cómo lo estaban cuidando? ¿Qué? Los que tenían que cuidarlo. ¿Cómo lo estaban cuidando, Richard? Entonces, ahí empiezan a aparecer los testimonios. Aparece el testimonio de una enfermera, de Gisela Dayana, Madrid, que dice, yo, seis y media de la mañana, del día que muere Diego, del 25 de noviembre, tomo el servicio. Siete y media lo escucho que va al baño. Le preguntan los fiscales, ¿pero usted lo vio a Maradona? No, no, yo lo escuché. ¿Cómo lo escuchó? Ahí está el informe que te estoy mencionando, Richard. ¿Cómo usted lo escuchó? ¿De qué estamos hablando? ¿Ves acá? La segunda línea es, dice, Maradona va, va a hacer diuresis en un baño portátil. ¿Cómo lo escucho? ¿Cómo baño portátil? Preguntan, Richard. ¿Y qué pasa? La habitación donde estaba Maradona, sabemos ahora, no era una habitación, era un playroom. No había baño en esa habitación. Había, le habían tenido que poner una silla de plástico, un baño químico, llamalo como quiera, baño químico, baño portátil, para que Diego fuera al baño. ¿Había ducha? No. En toda la planta baja no había una ducha. Diego tenía que ir al baño en ese lugar. ¿Sabés qué era Maradona para la gente que lo llevó a esas circunstancias? Era un tipo con plata. No era Maradona. Claro. Maradona es otra cosa. Insisto, después voy a hablar de lo que para mí era Maradona. Pero para esa gente... Totalmente. A ver, yo te digo una cosa. Ni a un perro se lo lleva ahí. No. Ni a un perro. Y quiero decir otra cosa antes de que continúes. Porque vos dijiste que el acta de externación, no del alta, el alta lo dan los médicos, la firmó Luque. Con las hijas. Con las hijas. El tema de la familia es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la familia tiene que estar informada. ¿Se entiende? Nosotros estamos acostumbrados a decir, ah, porque lo dijo el médico. No, no, no. Venga acá, don médico. Venga. De cualquier especialidad. Venga e infórmeme lo que le pasa a mi pariente con palabras que yo pueda entender. Porque de esa manera yo voy a decidir si sale o no sale. Pero tiene que estar informado. Tiene que estar... Pregunta básica. Pregunta básica. Que puede tener consecuencias jurídicas de parte de la familia. Dígame, don médico, y la afección que tiene mi papá en el corazón, mi papá, mi tío, mi abuelo, quien fuese. Salgamos del caso Maradona. Y la afección que tiene mi pariente en el corazón no jode para nada. Si el tipo dijo, no, no jode para nada, la verdad que de ahí al homicidio culposo hay esto. Ahí está. Maradona, Richard, es clave lo que estás marcando. ¿Por qué? Porque esta es la casa... Mirá, este es el playroom. Esta es la casa de afuera. Recién veíamos el playroom. Tan improvisado era ese lugar, Richard, que no tenía ni persiana la habitación de Maradona. Entonces la tapearon con madera. Maradona, un tipo... Esta es la casa. Estamos viendo distintos sectores. Me da mucha pena. ¿Por qué uno resalta el tema? Mirá, ahí se ve. ¿Ven las maderas que hay acá arriba? De esta foto, en esta ventana. Esas maderas, con esas maderas tapaban. Imagínense una cosa. Diego, el principal problema que tenía, además del cardíaco, que era el de siempre, como decía Ricardo. Sí, desde el año 2000. Que era un tipo que estaba... Sí, sí, sí. Adicto al alcohol y deprimido. Bueno, encima tenía ese problema. Y muy deprimido, Richard. Y estaba deprimido. ¿Y dónde lo meten al tipo deprimido y adicto al alcohol? Es una casa con la ventana tapeada y con un baño de plástico. Mirá, este es el único toalete, esto que estamos viendo acá entre nosotros. El toalete que había en la planta baja. ¿Por qué los fiscales lo destacaban en este toalete? Porque dicen, no se podía ni bañar entonces Maradona. Si no podía subir las escaleras. Y claro. Esto estaba a más de 8 metros de su habitación. Por eso le tuvieron que poner el baño portátil adentro de la habitación. Pero digo, ¿es el lugar, Richard? Mirá cómo estaba yo. Pero no, estas son las últimas imágenes de él. Por lo menos parado. Yo creo que son las últimas imágenes de él. Sí, son las últimas imágenes del parado. Ahora el tema, a veces, ¿es el lugar para que un hombre así, con este problema de adicción, con esta depresión... No, pero yo te digo una cosa. Identifícame a este, a este, al que va más atrás. Identifícame a este. Identifícame a todos estos. Esta es la vergüenza que le hicieron hacer. Esta es la última utilización, la última utilización por interés. Interés, y me paro ahí, en la palabra interés, ¿qué hicieron de Maradona? Un escándalo. Porque, insisto, desde que Maradona se salió, se hizo figura en Argentino Junior, desde Argentino Junior hasta este triste final, a Maradona lo usaron todos. Sí. Todos. Lo usaron en el fútbol. Bueno, después se lo voy a decir. Mirá, Richard, ¿sabes por qué lo llevan a ese lugar, a la cancha de gimnasia, el día del cumpleaños? Porque tenían que mostrar los auspicios que habían contratado y que iban a mostrar lo que tenía que mostrar Diego. Diego no estaba en condiciones. Diego era este hombre que caminaba así, acompañado por... Vos decías, ¿quiénes son esos que lo acompañan? Sí, Dios vio saber. Uno es Maximiliano Pomargo, el cuñado de Matías Morla, de su representante. O sea, el representante se asegura que el hombre que está 24 horas al lado de Diego, sea su propio cuñado, su hombre de confianza. ¿De confianza de quién? De Morla, del abogado. Y el otro que estaba ahí era Jonathan Espósito, uno de los sobrinos de Maradona, hijo de una de sus hermanas, que era alguien que lo quería, seguramente de un círculo familiar más alejado, no era de la misma confianza, digo, Richard. Ahí hay un lío familiar, hay un lío familiar que no nos vamos a meter. Por supuesto. Lo único que vamos a decir es que la familia tenía que estar informada de las condiciones de salud de Diego Maradona y a lo mejor no estaba del todo informada. Y si estaba informada, bueno, yo se los dejo para que ustedes lo piensen. Listo. Porque no me quiero meter con eso porque son cuestiones que tienen que ver con la familia y que no llegan a la esfera penal. Claro, porque en la esfera penal, como vos decías, ¿quién tenía que hacerse cargo de esta situación? Vos hablabas de la familia, Richard. Obvio, nosotros no nos vamos a meter con la familia. La justicia tampoco. La justicia los toma como víctimas. Dice, la víctima de un delito es el que lo sufre. Si esa persona muere, la víctima es su familiar. Y a ellos les tenemos que dar una respuesta, dicen desde la Fiscalía de San Isidro. Por eso le toman declaración a las hijas de Diego el sábado siguiente a su muerte, cuando pasa ese velatorio vergonzoso que se hizo en un caos que Maradona claramente no merecía como último adiós de los argentinos. Y los llaman a declarar a las hijas. Las llaman a Dalma, las llaman a Janina, las llaman a Jana. El sábado siguiente a la muerte, Richard. ¿Qué dicen ellas? Cuando le preguntan, bueno, ¿y quién les daba respuesta? Esto que vos decías, Ricardo, ¿quién les decía a ustedes qué había que hacer con Maradona? ¿Con su papá? ¿Cómo había que tratarlo? ¿Cómo había que medicarlo? ¿A dónde había que llevarlo? ¿Qué especialista había que contratar? Todas dicen lo mismo. ¿Qué? Luque. Leopoldo Luque. El médico de cabecera era Leopoldo Luque. Era neurólogo, ¿no? Era neurocirujano. Insisto con esto. Vos tenés previo, porque yo escuché, o leí, mejor dicho, a este señor decir que la cardiopatía no tenía nada que ver. Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Yo, modestamente, sugiero, sugiero, no voy a aconsejar nunca a nadie porque no soy quien para aconsejar a nadie. Sugiero, por experiencia nomás, incluso por experiencia en este tipo de cuestiones médicas, porque es público y notorio que yo tengo una cardiopatía, pero, digo, sugiero que en algún momento de esta causa hagan o pidan una junta médica y que los médicos de cualquier especialidad no hagan espíritu de cuerpo. Ahí está. Que no hagan espíritu de cuerpo y que contesten una pregunta básica y esencial. Se responde con dos o tres palabras. Una persona, cualquiera sea, con una cardiopatía como la que puede salir sin el alta y aún saliendo sin el alta puede estar sin control en un playroom. Esa es la pregunta que si uno se pusiera en el lugar de la fiscalía se debería, para mí, se debería hacer. Y mientras Maradona estaba en esa situación que ustedes saben muy bien y que les estamos mostrando, había gente que por internet hacía negocios con la marca Maradona. Vendiendo a vanos. A vanos. Un tipo que estaba destrozado del corazón. Destrozado es una palabra tal vez exagerada. Que tenía una cardiopatía. Vamos a mantenernos en eso. Que tenía una cardiopatía. Pero al margen de la naturaleza de la publicidad. Hacían publicidad. Richard, fíjate una cosa. Esto que vos decías de lo que se decía por un lado lo que hacían en paralelo. Hay una situación clave que es quién se encargaba de monitorear todo esto y determinar si llamaban a tal o cual especialista. Las hijas dicen Luque. Los fiscales van a ver las actas de los cuidados que hacían los enfermeros de Diego y se fijan a ver a quién reportaban. y se encuentran que no sólo reportaban a Luque sino que reportaban también a la psiquiatra. La psiquiatra además está a decirlo Richard, pero por ahí hay que recordarlo es una médica también. Sí, claro. La psiquiatra que es la que estamos viendo Agustina Kosachov era la que le daba la medicación la que prescribía la medicación. ¿Qué tipo de medicación? Porque atención con las medicaciones psiquiátricas. Atención, mucha atención. Atención con las medicaciones psiquiátricas. No es cuestión porque eso está mal también de ir cada vez que le recetan a alguien un remedio de ir a andar analizando el prospecto. No se trata tanto de eso pero sería bueno conocer qué tipo de medicación le han dado a Diego. De lo que se conoce Richard tomaba siete medicamentos por día en esos medicamentos que tomaba no vamos a entrar en detalles precisos pero para no aburrirlos con nombres técnicos pero sí tomaba dos antidepresivos distintos que dicen los especialistas estaban bien combinados y tomaban también un medicamento muy fuerte contra el síndrome de abstinencia del alcohol. Estos eran los medicamentos principales y además tomaba un medicamento para bajar la ansiedad para tranquilizarlo. Lo que dicen los especialistas es algo que a vos Richard te va a haber pasado si vos tenés una cardiopatía y te medican con cosas tan fuertes como la que les estoy mencionando lo que se suele hacer es hacer una interconsulta con un cardiólogo con un cardiólogo mire le vamos a dar esto con el corazón de este paciente se lo va a bancar o tenemos que tomar algún recaudo o tenemos que hacerle algún monitoreo vos sabés una cosa escuchame una cosa a mí pero un medicamento cualquiera para que se yo el dolor estomacal ponele me cae mal la comida enseguida yo consulto por lo menos con el cardiólogo me dieron esto que onda que onda o si no al revés yo también tomo muchos medicamentos pero no quiero ser autorreferencial lo que quiero decir es que lo que le pasaba a Maradona le pasa a mucha gente le pasa a mucha gente a los 60 pirulos después de haber tenido una vida bien vivida bien vivida incluso en el caso de Maradona más que bien vivida como usted quiera ponerlo no importa a esta edad hay que cuidarse y lo tienen que cuidar ahí entra otra cuestión que la voy a adelantar porque ¿sabés qué pasa? yo quería hacer una especie de cierre con esto pero lo que pasa que la investigación misma me lleva a decir esto Maradona toda su vida fue un tipo que decidió por su cuenta en una palabra nunca tuvo una guía su padre no, su padre nunca fue una guía para él más allá del afecto que le tenía y del amor que le tenía a la mamá al papá pero yo estoy hablando de una guía de un tipo que lo lleve en la vida se puede llegar a entender con mucho esfuerzo que la presión de ser Maradona de la mucha es cierto es cierto y que más de una vez él habrá querido dejar de ser Maradona para que lo dejen vivir tranquilo pero eso es una cosa y otra cosa es cuidar la salud y otra cosa es cuidar la salud a los 20 años a los 30 años a los 40 años a todos nos importa un carajo lo que nos pase mientras podamos disfrutar de la vida es cierto es verdad pero si yo tengo una guía en la vida alguien a quien recurrir a algunos a quien recurrir no hace falta que sea uno alguien en quien apoyarme el codo alguien en quien hablar de mis cosas etcétera 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 ¿saben lo que era Maradona? Maradona era un era creció como el pasto en el campo sin cuidado esa ese fue para mí el gran problema de Maradona por eso todo el mundo se escuda cobardes diciendo ah no pero si Maradona me echó ah no pero si Maradona no quería ah no pero si Maradona dijo otra cosa déjense de joder mándenlo al carajo si es necesario ¿por qué? porque lo hacían en su beneficio nadie lo hizo nadie lo hizo no sé si en algún momento habrá sido cópola no lo sé no lo sé a Maradona a Maradona nadie le decía no che no nunca nadie le dijo no a Maradona y Maradona hizo toda su vida lo que quiso hasta darle bola a toda esta sarta que lo hicieron terminar de esta manera mirá que elegí las palabras para hablar mirá que elegí las palabras para hablar lo hicieron terminar de esta manera ¿por qué? porque si me eligió Maradona si él quería que esté con él pero claro si Maradona nunca tuvo ninguna autoridad por arriba creía que era Gardel porque le hacían creer que era Gardel pero ni Gardel se creyó que era Gardel pero bueno dale dale porque hay más cosas para decir no pero es muy preciso lo que decís porque nadie le dijo que no a Diego ahora y eso ayudó a su muerte vos fijate lo que son las cosas lo que aparece en la causa otro de los enfermeros Ricardo el que lo atendía en el turno noche en la noche previa a la muerte de Diego iba anotando las pulsaciones del corazón de Maradona en los últimos días ¿sabés cuánto anotó Richard? ¿cuál? 109 115 100 115 de nuevo de un tipo Richard de un tipo en reposo no era Maradona corriendo no era Maradona andando libremente por su casa cambiando era un hombre que se pasaba la gran parte del día adentro de su cama y así tenía esas pulsaciones ¿tuvo arritmia? lo que parece es que tenía un arritmia importante y que nadie se fijó si estos medicamentos psiquiátricos los que estábamos hablando se la podían provocar porque parece que sí te quiero decir una cosa comprobarlo medicamente van a ser espíritu de cuerpo ya lo sé la arritmia mata no estoy diciendo que Maradona murió por la arritmia pero una cosa más otra cosa más otra cosa más otra cosa la arritmia mata la arritmia es esto el corazón hace esto es decir en lugar de bombear hace esto puede en algún momento con una medicación volver a acomodarse un poco pero así como hace esto puede hacer esto a ver no estoy diciendo que es lo que le pasó a Maradona no estoy diciendo que le pasó a Maradona pero si tuvo arritmia lo que sí estoy diciendo es que Maradona hace 20 años que tenía el corazón en la miseria lo sabía todo el mundo menos aparentemente quienes lo cuidaban ahora fíjate otro dato que surge en la investigación la enfermera Diana Madrid le contó a su abogado que nos lo contó a los periodistas que en estas dos semanas que pasaron desde que él salió a la clínica Olivos después de haber sido operado la cabeza Richard a la semana el miércoles posterior a la salida de la clínica y el miércoles antes a morir se cae Maradona se cae y se golpea la cabeza ¿qué pasa con esto? primero cualquier médico con el que hablaste dice una persona que tuvo una operación así en la cabeza por un hematoma estructural lo principal es que no se golpee la cabeza Diego se cae se golpea la cabeza la enfermera lo registra y ella dice que les avisa a todos los del entorno a los médicos y que nadie lo manda a hacerse una tomografía a revisarle la cabeza en un hospital una tomografía que lo que ocurre es siga siga aquí no ha pasado nada Diego se había caído una semana antes de morirse y nadie se fijó qué daño había tenido en la cabeza esto es otro de los elementos que por supuesto hay en la investigación criminal que ya a esta altura Richard es una investigación por mala praxis por la negligencia por la disculpame la caráctera provisoria estaban entre dos porque claro el médico con un abogado vivo ustedes saben que el que sale en libertad ahora cuando empieza la causa no va preso nunca salvo cuando la sentencia esté firme si es que lo condenan no estoy diciendo que lo van a condenar pero es una cosa de vivo de muy vivo entonces pide la exhibición de prisión se exime de prisión aquel que no está en prisión que no quiere ir a prisión por eso es exhibición si estuviese en prisión sería escarcelación ¿se entendió eso? lo que pidió el médico fue la exhibición no me mande preso por su investigación ¿por qué? hay una equivocación nuevamente muchachos escuchan hace muchos años que estamos en esto no pueden hacer un curso para explicar un poquito de cuestiones elementales de derecho penal a los periodistas yo estaba leyendo una nota que decía que la exhibición de prisión el juez la decidió porque el tipo dio razones que los culpaban no tiene nada que ver la exhibición de prisión o la escarcelación tienen que ver con que se va si se va a escapar o no se va a escapar nada más que con eso me hicieron un quilombo y le hicieron al público un quilombo con que no no querido la exhibición de prisión y la escarcelación tienen que ver con si el juez entiende si se va a escapar no se va a escapar mientras dura la investigación tiene que ver con eso nada más que con eso tal cual Richard porque fíjate que Luque y luego Agustina Kosachov son allanados les allanan la casa les allanan los consultorios les sacan la historia clínica les sacan los celulares a los dos que van a peritarse ahora y a los dos le dicen ustedes están siendo sujetos de una investigación criminal pueden nombrar un abogado y pueden eventualmente presentarse a declarar antes de que se los cite que es lo que seguro va a pasar que es que los citen a indagatoria eso seguro va a ocurrir eso es lo que yo me olvidé de decir porque me calenté con el tema de la exhibición de prisión que para para eximir de prisión hay que saber más o menos tener una idea de que delito se está investigando ellos le dijeron por ahora a Richard le dicen homicidio culposo estamos viendo mientras el allanamiento a Luque pero le dicen homicidio culposo es lo que se está investigando pero vos decías bien Richard el abogado de Luque es muy vivo muy vivo es un abogado de mucha experiencia Julio Rivas tiene experiencia tanto que a Luque ya lo defendió en otra causa por homicidio ya tiene otra tuvo otra en 2011 por otro motivo ¿qué pasó en 2011? fin de año Villa Caraza no sabía sí Villa Caraza fin de año diciembre de 2010 a enero 2011 están festejando salen a la calle y la familia Luque se pelea con la familia vecina pero si es un neurocirujano el neurocirujano está un poquito más él se operaba él ya en ese momento gente respetable operaba gracias Nacho claro él se operaba estaba operando en hospitales públicos de Avellaneda en hospitales de Loma de Zamora ¿qué pasa en ese momento? se agarran a trompadas con un vecino le pegan entre varios y lo matan termina muriendo ese hombre y se abre una investigación por homicidio simple en la cual están imputados el cuñado de Leopoldo Luque el hermano de Leopoldo Luque que entre paréntesis ahora está prófugo por esta causa y el propio Leopoldo Luque ¿por qué? porque tengo una cara de pelotudo que no se banca en serio no me la banca no me la esperaba porque no se ha comentado esto mucho en los medios Richard pero la realidad es esta se abre esa causa a Luque lo llevan preso está detenido Leopoldo Luque va a juicio oral logra salir antes del juicio y el fiscal Sebastián Escalera que hoy es el fiscal general de Lomas lo acusa por asesinato pero escúchame antes de que siga hay tantos neurocirujanos buenos en este país Maradona yo no le la verdad yo no lo conocía Maradona no lo conocí personalmente no lo conocí no lo conocí nunca pero la verdad era como para decirle Maradona escuchame vos sos Maradona cuando tenés una cuestión médica o tenés otro tipo de cuestiones qué sé yo andate a lo mejor tal cual andate a lo más alto a lo más prestigioso no agarré a cualquiera grande por ahí era Maradona era Maradona tenía mucha experiencia te decía este abogado entonces qué hace el abogado ahora Richard cuando después de presentar este pedido de exhibición de prisión este pedido como explicaste recién para no ir preso presenta un escrito además y dice los fiscales me parece que quieren acusarnos por abandono de personas seguidas de muerte ¿por qué es vivo al plantear esta figura? ahora la vamos a hablar ¿por qué? dicen muchos porque claro el abandono ya excede la competencia del médico ya entra todo el mundo todo el que haya tenido relación con Diego los hijos las ex mujeres puede entrar cualquiera en el abandono de personas no tenés que ser médico para abandonar a alguien pero ahí presenta un escrito que quería detallarlo para que lo discutamos Richard por esto Luque el abogado Luque escribe lo siguiente dice las hijas de Maradona consintieron la salida de la clínica Olivos la externación junto a los médicos dice las hijas las hijas le pusieron en un momento un clínico las hijas no yo dice Luque las hijas y después Maradona lo echa al clínico y esto las hijas lo sabían sin embargo sigue todo igual nadie interviene y Luque pone y lo voy a leer textual porque esto es indignante nadie pudo imaginarse ni representarse que su corazón repentinamente fallaría nadie advirtió me llamas como testigo claro llamame como testigo dale llamame como testigo dale dale desde el año 91 que tengo el tema este dale dale llamame como testigo dale dale sigo Richard antes de seguir ustedes quieren ver vos querés ver una imagen indignante si yo digo una cosa si vos sos fulano de tal y te reconocen en todo el mundo más allá de que sea por jugar a la pelota y no sea por haber que se yo inventado o inventado alguna cosa científica no importa el tema es vos sos hasta referente bueno fantástico entonces no te podés juntar con gente que se saca esta foto ponemela no te junté con gente que se saca esta foto o acaso acá Maradona no se daba cuenta que esta foto era para que este se la llegue a mostrar a los amigos no se daba cuenta estamos hablando de esto es por este motivo es que yo digo Maradona nunca ni siquiera desde Argentino Junior tuvo una guía alguien que le dijera esto está bien esto está mal no yo quiero hacer esto vos te callas la boca y haces lo que yo yo digo porque lo que vos querés hacer es una cagada ¿me entendés? Maradona nunca tuvo una persona así nunca deja pasar el tiempo lo dejas crecer y después una bola de nieve después si nadie le puede decir ni a ahora ¿cómo me explicás Richard que el médico Luque en este escrito escriba nadie advirtió un riesgo de vida todos apuntaron al síndrome de abstinencia claro el síndrome de abstinencia se ocupaba la psiquiatra él dice ese para todos ese era el problema nadie hablaba del corazón de Diego que como decías vos Richard era un problema desde punta del este de verano del 2000 de verano del 2000 claro de verano del 2000 que casi se muere que el doctor Alfredo Cae dijo desde hoy Maradona le queda solo funcionando el 30% del corazón el resto no funcionó más y a nadie le importó nada nadie le importó nada el tema y también él a él tampoco claro como todo el mundo le decía si Diego si Diego tampoco no importa porque no sabía y si hubiese sabido le llevaba al mejor especialista lo hubiese sacado cagando bueno Luque apunta a eso Richard ya lo que pone Luque también dice Diego decidía por sí solo y rompía constantemente los contratos tácitos con sus profesionales pero es un médico que no puede admitir eso que tiene que ir contra eso mirá si yo le digo a mi médico no dejo de tomar esta patilla tal otro tal otro pero la cagada que recibo pero es una cosa elemental elemental salvo que haya un problema salvo que haya un problema madura de acá bueno está bien pero si tiene un problema ahí Maradona pero no lo tenía pero ponele que lo tenga o que vos consideras como médico lo que tenés que hacer es decirle a las hijas che vayan a la justicia si declaren que este hombre no se puede valer por sí mismo claro exactamente que está bajo tutela de ustedes y que ustedes van a decidir por ejemplo una internación compulsiva pero para eso ¿quién te lo tiene que decir a vos Richard? tu médico el médico y Luque lo que está diciendo en todos lados es yo soy neurocirujano yo no soy médico clínico yo no soy especialista en el corazón pero al mismo tiempo cuando él lo saluda por ejemplo por redes sociales a Diego por el cumpleaños le pone orgulloso de cuidar de tu salud entonces es todo y te sumo un dato más Richard y además no se puede hacer esa diferencia entre especialidades déjense de joder déjense de joder no estoy diciendo lo médico estoy diciendo pero más vamos con más Luque dice yo desde el 2016 soy el médico de Diego en 2016 Diego no necesitaba un neurocirujano entonces vos ¿qué hiciste desde el 2016 ahora si vos supuestamente solo entendés de neurocirugía y Diego nunca necesitó un neurocirujano la realidad que es lo que cuentan las hijas que es cuando Diego tuvo un problema en la rodilla el año pasado que se operó estaban dos en Dorados claro en Dorados dirigiendo en México ¿quién le recomendó el médico para que lo opere de la rodilla? ¿quién le dijo mirá Diego yo te consigo un médico? Luque cuando Diego necesitó mirá la pavada que te voy a contar Richard no, no, no acá no ninguna cosa pavada no, pero digo cuando Diego necesitó un dentista ¿sabés a quién le pidió consejo? ¿a quién? a Luque le dijo Luque mientras le daba consejo a Maradona seguía imputado por una causa de homicidio claro después fue absuelto en esa causa Luque terminó siendo absuelto no, no, no tiene nada que ver sí, sí que quede claro pero para, pero abundando sobre esto que mencionabas Luque en su momento por aquel homicidio fue a juicio el fiscal escalera le pidió ocho años de prisión porque dijo fue uno de los que mató a golpe a este hombre el tribunal absolvió dijo no a Luque no a Leopoldo no se lo puede reconocer si a su hermano ordenó a captura sigue prófugo si al cuñado lo metieron preso y el fiscal escalera apeló ante la cámara la cámara le dijo que no y el fiscal de casación apeló ante la corte bonaerense la corte también dijo que no pero fíjate los indicios que había sí o sea que el fiscal no lo largaba parecía un pitbull te mordió y no te larga ¿y por qué no te larga un fiscal? porque el fiscal no te larga porque está convencido que lo hiciste el fiscal el fiscal ahora ahora está mal ¿cómo choca esto con injuria y calumnia el hecho de decir che yo pienso como el fiscal nada es una cosa como secundaria estamos hablando de Diego Armando Maradona sacámelo porque ya estamos hablando de Maradona sacámelo Maradona ¿de qué se habla alrededor de Diego en todo esto? hay muchos que dicen en la investigación dicen la verdad es que a muchos del entorno si no investigábamos nada si a Diego se lo sepultaba ese día nadie hacía una autopsia nadie hacía nada la verdad es que hay muchos del entorno que respiraban tranquilos que no quieren todo esto que no quieren que acá en Cámara del Crimen Canaletti esté hablando de este tema que era mejor que a Diego lo sepultaran porque hay mucha plata en juego acá hay muchos intereses en juego hay una fortuna que se está discutiendo se está discutiendo de todo en bienes en plata en efectivo y hasta en los derechos de la marca Maradona si no se sabe no se sabe cuánto es ¿qué me dijiste? claro los derechos si es verdad son todos de morla si pero se está discutiendo porque fue a inscribirlo en el registro de marcas escuchame una cosa no se sabe cuánto es no se sabe incluso hay quien dice que es menos de la fortuna que pueda tener Messi por ejemplo pero claro porque Maradona es de otra época hay que tener en cuenta una cosa Maradona es de otra época hay muchas cosas de las que hizo después que dejó el fútbol sacando la dirección técnica del seleccionado nacional muchas cosas que hizo después de dejar el fútbol era porque no tenía guita para mantener el nivel de vida que él estaba acostumbrado a tener está claro además a él le tocó una época que no es la época de hoy donde te filman hasta Lupite te filman todo 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 tiene un precio y todo te filma todo en el día de hoy antes no antes les quiero decir una cosa el campeonato del mundo no valía una escupida Argentina en los campeonatos del mundo llegó a mandar un equipo de amateur hace mucho tiempo sí hace mucho tiempo pero llegó a mandar un equipo de amateur o se juntaban un mes antes hasta que nosotros que somos los mejores del mundo nos juntábamos un mes antes y nos hacían de a seis goles y dice muchachos juntémonos un poquito antes y ahí apareció Menotti y estuvo ocho años y ahí arrancó y ahí arrancó y después sobre eso qué se montó y Argentina qué descubrió el merchandising el sponsoreo y ahí sí se hicieron todo millonarios pero ya había pasado la época de Maradona ya se las voy a contar mirá una cosa Richard Maradona hoy se calcula que tiene bienes según como lo mires y habrá que ver qué se encuentra algunos hablan de una base de 20 millones de dólares otros hablan de 50 millones de dólares ¿por qué tanta divergencia? a ver ¿por qué? porque hay bienes de Maradona en la Argentina hay cinco casas por lo menos acá de Diego la de Segurola y Habana tan famosa una casa en un barrio privado departamentos en Devoto bueno cinco propiedades solo en Buenos Aires hay bienes en efectivo y hay bienes como estos que estamos viendo acá que nadie sabe bien cuánto valen esto que estamos viendo acá está en un container que está en la zona de Bécar son cosas que Maradona se trajo de Dubái esto por ejemplo es una medalla es una medalla que le dio la FIFA durante el Mundial 2018 como un recordatorio de su visita estos son trajes de Diego muchos de ellos llevan la marca Diego Maradona porque se los hicieron a medida con su nombre hay fotos de Diego usándolos esto lo sabe cualquiera Richard los llevás a una subasta un coleccionista pero para la fortuna claro, mirá fíjate elegante Diego Armando Maradona dice acá en esta percha de este traje esto es ropa de Diego que está entre el patrimonio que vos decís esto puede valer 100 mil dólares puede valer 5 mil camisas Versace la foto mirá de Che Guevara cosas que Diego ha usado y que por eso tiene un valor incalculable vamos a seguir viendo mirá esto que está arriba de todo es un traje un saco con la figura de Diego y el número 10 lo ha usado Maradona y tiene muchísimo valor es una pieza única que usó Maradona cuando vos tenés eso que lo usó el ídolo claro y acá mirá esto Richard si, pelotas firmadas del Barcelona del Napoli de Boca si, el Napoli donde nunca pudo volver porque algún representante se olvidó de pagarle los impuestos y debe 70 millones de euros al fisco italiano y hasta Maradona su entorno le quitó eso la posibilidad de volver a Italia en algún momento de ser homenajeado o incluso de hacer negocios en Italia imagínate Richard si Diego hubiera ido a un partido de fútbol en Nápoles si hubiera hecho presentaciones en la televisión italiana el dinero que podría haber hecho si, no la beta de Italia se cerró se cerró se cerró y además hay que tener en cuenta que Maradona ahí tuvo un tema con la es decir estuvo muy cerca de la camorra y nunca es bueno estar cerca de la mafia nunca más allá de lo que le debe al fisco claro más allá de lo que le debe al fisco por eso digo yo que nunca tuvo una guía nunca tuvo una guía lo que quería la Juventus yo estaba en Italia todo lo que le quería a Juventus le preguntaron ¿por qué no no hacen el esfuerzo? no esta es una sociedad que tiene sus reglas mejor que vaya al sur ¿por qué? porque en Italia entre norte y sur hay una hay una cuestión discriminatoria mejor que vaya al sur que hacen cualquier cosa vos fijate lo que son las cosas Richard que este hombre acá está con la remera del Napoli hoy tiene bienes desperdigados por todo el mundo por eso también es difícil de calcular la fortuna y también es difícil saber si se van a poder recuperar estos bienes tiene bienes en Venezuela en Bielorrusia ¿te acordás cuando lo llevaron a Bielorrusia? que le hicieron firmar con un dictador un contrato para ser director técnico de la selección le regalaron una tanqueta un anfibio que vale más de 70 mil dólares y está allá está en Bielorrusia no lo han podido traer porque vale más dinero traerlo que el bien en sí que estos 70 mil dólares tiene bienes en Dubái que no se han podido traer tiene un Rolls Royce que vale más de 300 mil euros tiene también allá un BMW de alta gama que vale más de 120 mil euros que tampoco los han podido traer pero eventualmente alguien podría hacerse cargo de esto Richard y tratar de venderlos allá y traer ese dinero y por supuesto ponerlo en la sucesión que es lo que empieza ahora hay bienes de Maradona en México donde estuvo viviendo hay bienes en Estados Unidos y ahora lo que empieza es una guerra y lo digo guerra lo digo con toda la palabra Richard vos lo sabés bien entre los herederos de Maradona que están empezando a presentarse ya se presentó Hanna Maradona ante la justicia de Capital se presentó a pedir el comienzo de la sucesión la justicia de Capital Richard va a ver que si puede intervenir o si se declara incompetente porque Maradona muere en provincia él es cierto tenía su domicilio legal en Segurola y Habana pero él estuvo residiendo por última vez allá aparece la figura de Claudia acá fijate esto es el estudio de Fernando Burlando que es su abogado Claudia Villafaña tiene un litigio todavía pendiente con Maradona porque Maradona la acusaba de haberle sacado bienes de haberle sacado más de 400 remeras que ella misma había ido recolectando a lo largo de la carrera de Maradona hay un departamento en Miami es la única que le pudo haber servido de guía pero para Maradona como para mucha gente de su época tenía a Claudia una condición que la invalidaba era mujer ese era un problema para Maradona por supuesto para Maradona y para toda esa generación y las generaciones que siguieron también el tema Richard es que ahora y con esto cierro la parte de la herencia entre todo lo que se está discutiendo y todos los posibles herederos también Dalma y Janina se están presentando en San Isidro está incluso la marca Maradona que está inscripta a nombre de Matías Morla de una empresa que tiene anotadas más de 59 denominaciones de Maradona Maradona el Diego Diego Armando Maradona el gol del siglo el 10 lo que se te ocurra está a nombre de Morla ¿cómo van a ser los herederos para hacerse con esa marca? bueno es una de las grandes intrigas que hay alrededor hoy de Maradona y que seguramente también van a terminar en disputas judiciales que quizás lleven años Richard exactamente bueno vamos a cerrar el tema de Maradona Maradona no es un nombre cualquiera todo el mundo lo sabe no es un nombre cualquiera porque popularmente le ha dado a los argentinos muchas alegrías se los ha dado a un club de medianía como era o es Argentino Junior y no estoy con esto ni cargando ni nada por el estilo es un club de medianía de mitad de tabla si usted quiere con todo respeto que merecen los argentinos Junior y sus hinchas pero lo levantó apareció un petizo que levantó de golpe y le empezó a ganar a Boca River y que se yo en la cancha de Boca vino siete veces para ir una sola vez jugando para Argentino Junior por ejemplo le doy un ejemplo después para Boca que bueno es un cuadro con mayor trascendencia cuando se disputaba usted sabe que Maradona estuvo a punto de ir a River no se dieron esas cosas de las negociaciones pero bueno y además malinterpretaron algunas palabras suyas de que era de Boca en fin terminó en Boca en Boca duró un año y voy a corregir a un viejo viejo antiguo comentarista deportivo que dijo que fue a Boca que en esa época estaba por el piso no en esa época Boca estaba mal administrado en el 80 cuando estaba Noé de presidente Noé de presidente pero no era la época en que Boca tocó fondo la época en que Boca tocó fondo fue en el 84 cuando no estaba más Maradona Maradona estuvo en el 81 y se fue estuvo todo el 81 y se fue de Boca a Barcelona digo bien en el 82 quedó Miguel Brindisi que era el compadre de Maradona en el 81 y después se va también Miguel donde Boca toca fondo y le tienen que escribir a la camiseta blanca en un partido contra Atlanta los números con una fibra fue en julio del 84 ya no estaba Maradona y el equipo que presentó Boca ese día era un equipo de suplentes lo digo esto porque un muy conocido y incluso vocero de la AFA en la época de Grondona dijo que cuando fue a Boca a Boca escribía no, no fue así eso fue años después en una palabra hecha esa aclaración Maradona es un ídolo retro la gente que hoy tiene 40, 45 años no lo vio jugar pero para mí Maradona es este acá sí Maradona fue el más grande jugador del mundo en 1986 Maradona levantó a Argentino Junior Maradona salió campeón con Boca no jugando bien todos los partidos me acuerdo porque lo seguí todos los partidos Maradona tuvo un paso con grandísimas jugadas pero no salió campeón en Barcelona y terminó en un cuadro de medianía copado por la mafia en una ciudad donde la miseria campea pero a cada rato donde cualquiera que le puede dar una alegría es un santo como Nápoles que tuvo a tres santos a San Gennaro a Antonio de Curtis alias Totó un cómico napolitano y a Maradona pero es una cosa muy particular la de Nápoles en definitiva Dios está muerto es mentira los dioses no mueren Dios no muere en consecuencia Maradona no era Dios no es que va a estar en nuestro espíritu no 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 Maradona no era Dios Maradona fue un pibe que por su cuenta llegó a lo más alto del fútbol en una época donde no había las cámaras de televisión que hay hoy no había el streaming que hay hoy no había no había nada de lo que hay hoy en día y llegó a lo más alto en 1986 y hay que quitarse el sombrero la mayoría de lo que están viendo no lo vio no lo vio y le voy a decir una cosa porque esta última parte no es para castigar a nadie sino para recordar al gran jugador de fútbol que uno vio yo lo vi en Boca y no en todos los partidos porque muchas papas se las salvaba Brindisi y al que al que tuvimos todos en el 86 no en el 90 no en el 94 en el 86 ahí sí tocó el cielo con las manos ustedes saben que una de las mayores mayores logros de Maradona fue haberle hecho dos goles a los ingleses no sé si lo tenemos preparado pero sí se los voy a decir el primer gol fue con la mano y a él se le ocurrió decir la mano de Dios ¿sabe una cosa? la tenía preparada Maradona la tenía ensayada en el primer partido contra River unos años antes acá está la mano de Dios en el mundial ¿la ven? en el mundial de 86 que le hace con la mano a Peter Shilton arquero de Inglaterra ahora yo le voy a mostrar que esta mano de Dios fue la segunda mano de Dios porque hubo una primera si la tenés mandala si la tenés mandala si no te espero vos decime si la tenés bueno ya la vamos a tener fue pero le voy a adelantar en el partido que Boca le gana a River en la cancha de Boca 3 a 0 a la noche donde él hace un gol el tercero dejando en el piso a Tarantini y eludiendo a Figgiol y después a Tarantini en el primer tiempo iban 0 a 0 en el primer tiempo hay un centro sobre el área de River y salta él solo con Figgiol y le hace así exactamente igual lo tenía en sus genes tenía en sus genes que cuando yo vi una pelota tirarla con la mano y hacer el gol con la mano lo vamos a se lo vamos a mostrar para que usted vea que este esta es la segunda mano de Dios ningún programa deportivo lo vio ninguno por eso esto esto es cámara de crimen pero es mucho más que cámara de crimen apenas lo tengamos mientras yo estoy hablando y si no lo tenemos díganme este lo están buscando están buscando ese momento en el que Maradona hace un gol con la mano a River en el partido que se jugó en la cancha de Boca y terminó 3 a 0 para Boca pero ya ven una cosa ¿se hace una cosa Rolo? ¿qué? ese gol con la mano que le hizo a River y Turralde enseguida no anuló mirá 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 igual espectacular es igual ya lo sabía lo sabía hacer era si era mirá era Gardel con la pelota y era tramposo como el primero como el mejor mirá es exactamente el mismo movimiento que le hace a Shilton esto no se vio en ningún lado no pero porque ¿sabes qué? porque la gente no lo vio ahí está con la mano lo que pasa es que no llega a la pelota el golpe que le da con el puño no llega a entrar entonces va y la acompaña pero y Turralde y Turralde que era el referente ahí está mirá ahí está lo anuló lo anuló ahí está es igual es igual te digo en este partido se cagaron a patadas terrible hoy no se podría jugar fue bajo una lluvia tremenda me acuerdo hoy no se podría jugar mi viejo estuvo en la cancha y volvió a casa con el jing el viejo de él tiene mi edad el viejo de él tiene mi edad entonces los tipos de 40 45 años no lo vieron a Maradona hermano no vieron ni esto ni vieron el 86 saben lo que hacen los tipos de 40 45 años agarran youtube y se ponen a ver mejores jugadas de Maradona después pasan y ponen mejores jugadas de Pelé después pasan mejores jugadas de Cruyff y van comparando pero en realidad esto no lo vieron lo que fue Maradona en este mundial no lo vieron voy a terminar con una canción que yo cantaba en Italia vos viviste en Italia vos estás diciendo yo estuve en Italia yo en ese momento pero vos la gente no conoce toda tu biografía vos estuviste viviendo trabajando en Italia varios años y mientras Maradona está sí no quiero decir que esta afirmación los muchachos que hacen deportivo en otros canales porque acá lo tienen obviamente en otros canales lo pueden buscar en Youtube es un regalito que hacemos no como no bueno escuchame Maradona Emilio de Pelé chamofatum matse dante para la B Maradona pensas y tú no volvimos los crudetes ni en el cue ¿qué significa? lo cantaba toda la hinchada del Nápoles Maradona sos mejor que Pelé Maradona nos rompimos el culo para tenerte Maradona pensá vos nosotros solo queremos el campeonato un recuerdo para ese Diego espectacular Richard la verdad fuera de serie el recuerdo de Diego esta perla y tan triste de tener que estar hablando hoy de una causa penal por eso yo lo quería recordar lo quería recordar en el 86 porque va a pasar el tiempo la gente no lo vio y los que lo vieron nos vamos volviendo viejos y nos vamos a morir y lo que va a quedar es que hubo un Antonio Sastre fenomenal jugador de Independiente del cual nadie se acuerda hubo un José Manuel Moreno fenomenal jugador de River entre otros de lo cual nadie se acuerda hubo un Zarlanga en Boca del cual nadie se acuerda hubo un Maradona hubo un Rojitas el ídolo de Maradona según sus propias palabras era Rojita mi ídolo de Chico mi ídolo de Chico Di Stefano Sibori tantos tantos jugadores y Maradona está en ese en ese bolillero pero así como los otros que nadie se acuerda dentro de un tiempo más allá de las cosas de Chimentos que van a aparecer sobre la herencia y que se yo también nos vamos a olvidar de Maradona y lo vamos a ir a buscar a Youtube si es que todavía en ese entonces se va a llamar Youtube que se yo y lo vamos a ir a buscar Gracias.